Que importa saber quién es el sol, y de dónde vengo y por dónde voy Lo que yo quiero son tus ritmos, solo con el amor de amor El sol brilla a lo infinito, y el mundo es tan pequeñito Que importa saber quién es el sol, y de dónde vengo y por dónde voy Quiero que me des tu amor, y que me dara el dolor, y que me dara el dolor Que importa saber quién soy, y de dónde vengo y por dónde voy ¡Bravo! 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 Como sabéis que os quiero, siempre me estáis haciendo sufrir Como sabéis que os quiero, siempre me estáis haciendo sufrir Lo mucho que sufrir Lo mucho que sufro al quererte a ti, mi corazón al desaberte olvidar Y ahora todo el pueblo, adiós con el corazón, y con el alma no puedo De parte de ti, no esperamos que haya sido una paresía agradable Pedirme mi muero, tú serás el bien de mi nieta, tú serás el bien de mi alma ¡Vamos a acabar con el pasco! Tú serás el pájaro grito, que alegre canta por la mañana Tú serás el pájaro grito, que alegre canta por la mañana ¡Qué pasco! No, eso no es un pasco, ¿eh? ¡Horror! ¡Una foto! ¡Horror! ¡Bravo! 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 ¡Bravo!